En San Luis Potosí quedó captado en video el momento en el que dos ladrones ingresan a una vivienda en la calle Nicolás Zapata en la capital del estado y uno de ellos agrede a la mujer de 85 años. En este video se escucha como al momento de darse cuenta que son ladrones. La mujer intenta pedir auxilio y uno de ellos se abalanza contra ella y de forma violenta le cubre la boca y la tira al piso. Posteriormente, uno de los agresores intentó hacerse pasar por su nieto. En tanto, la Fiscalía General de Justicia informó que investigan el ataque y robo de dinero en efectivo y otros objetos. Además, afirmaron tener avances sobre el caso para dar con los responsables de esta agresión.